la estación del sol, la luna y las estrellas se dieran, estaba muy cercano ya con estos intentos que se habían dado, como que está haciendo falta, vamos a ver que se dé esta alineación, que se dé esta integración, entonces aquí nos dicen las casas, las pirámides crecían las mazorcas amarillas y blancas, también nos remite a estos colores de los rumbos, lo cual también nos da una base firme para partir en esta división de los colores de nuestros rumbos, porque hay unos que dicen, no, es que es azul, no, es que es amarillo, es verde, que es negro, bueno, tiene un origen, ya vemos que el amarillo, como es este primer módulo que vamos a ver, que corresponde al amarillo acá y también vemos esa relación que hay con lo que corresponde a este maíz, también nos dice que fueron enviados cuatro animales anunciadores en su boca, entonces en este proceso lo que sigue, habían conseguido esa sustancia para entrar en la carne del hombre, la mazorca entró en él y fue su sangre y fue su carne, entonces estas representaciones del hombre, del maíz, son cotidianas, son comunes tanto, esto es de Cacazla, en el periodo epiclásico, mucho posterior a estos relatos, también los almecas, los mayas, mexicas, todas las culturas en Anáhuac tenían también esta concepción, esta representación del hombre como maíz, como este brote, como esta semilla que florecía y daba esos frutos, en la imagen siguiente, es interesante apreciar, entonces, la antigua ocultadora molió el maíz amarillo y blanco y hizo nueve bebidas, este alimento se introdujo en el hombre y así surgieron cuatro hombres, nuestros primeros padres, es interesante también que, recuerda que esa moledora, o sea, en el proceso también de estar preparando esa masa, pues se llevó una parte del seno y también es muy interesante que estas nueve bebidas, ¿no? Entonces vemos los números que tienen esta relación desde el origen, desde la creación de lo que es el universo también con la creación de lo que es estos soles y nos dijeron también en la siguiente frase, tuvieron apariencia humana, hablaron, vieron, oyeron, anduvieron, ellos sí fueron más aventados, más decididos de los hombres de madera y de los hombres de tierra, ¿no? Que habían, o sea, cumplido su ciclo, entonces eran hombres buenos, de hermosa apariencia, existió en ellos la memoria, vieron, al instante su mirada se elevó, trascendió de ese plano. También, este, no nada más con eso, ¿no? Si no hubiera arriba, vieron abajo, atrás, adelante, hacia todos lados, tuvieron esa capacidad y tuvieron esa facultad de percibirlo todo. Miraban y en el mismo instante su vista abarcaba todo en la bóveda del cielo en la superficie de la tierra, es cuando estos cuatro hombres nacen, ¿no? Y son prácticamente tan fuertes, tienen así el poder, y son unos dioses prácticamente como estos creadores engendradores, y esto a partir del maíz, ¿no? O sea, el poder del maíz y de lo que representó, ¿no? Al ya emular a este poder creador, ¿no? La lámina siguiente, podemos apreciar también, pues eran sabios, eran genios, su pensamiento iba más allá de la madera, de la piedra, de lo que sea, ¿no? Ellos estaban en todos lados. Entonces, eran hombres que amaban, pero también pasó, hasta tuvieron que pasar a este lugar, a este cuestionamiento, ¿no? Se fueron interrogados, ellos, los creadores, les preguntaron, ¿qué pensáis de vuestro ser? Y ellos le dieron las gracias diciendo, verdaderamente dos, tres veces gracias. Gracias. Pues nacimos, tenemos una identidad, meditamos, somos conscientes, nos movemos, conocemos lo que está lejos, lo que está cerca, lo grande, pequeño, el cielo y la tierra. Entonces, ellos sí tenían conciencia, tenían esa capacidad de memoria, de recordar su origen y de ver su futuro. Bueno, ellos estaban aquí, ahora, y aquí, siempre. Entonces, en la imagen siguiente, podemos también apreciar que a los formadores y a los creadores dijeron, pues esos ya son como nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que no está bien lo que dicen nuestras criaturas, como ya están igual que nosotros, ¿no? Lo conocen todo, serán como dioses y no engendrarán ni querrán propagarse. Entonces, desahogamos un poco eso que hicimos. Entonces, lo que hicieron, estos espíritus del cielo, les velaron los ojos para no verlo todo, para tener un margen. Entonces, los sentidos, pues fueron reducidos, no es lo que nos quiere decir en este aspecto. Si lo vemos de esta forma, su movilización fue disminuida, ¿no? Entonces, en ese aspecto, perdieron la sabiduría y la ciencia de estos cuatro hombres. Perdieron su principio y su comienzo, esto a diferencia, ¿no? De la Adán y la Eva, acá hay unos cuatro hombres, pero vamos a ver también que se complementen. No venían solos, ¿no? Ni le quitaron una costilla de maíz ni nada. Los hicieron de la misma sustancia a sus esposas. Aquí, de forma interesante, también nos remite. Durante su sueño, los cuatro recibían mujeres verdaderamente bellas. Cuando se despertaron, ahí estaban ellas. Sus corazones se regocijaron al instante. Entonces, ya se dio este proceso. ¿Por qué está esta lámina? ¿Alguien reconoce qué es? Esta lámina, la esquina y chajau. Entonces, para apreciar en los ojos, todo está en esos ojos extraños, ¿no? Ahí, que uno no quiere voltear a ver el sol, porque es lo que te pasa, te pierdes. Entonces, también remite algo en ese sentido. Entonces, en la imagen siguiente, los podemos apreciar, está en Campeche, Calamud, un mascarón del sol, ha gozado a una pirámide. Por ejemplo, ahí también se saca que es un ser humano que le diga a su interés, por lo que está ahí en el descubrimiento. Entonces, para la escritura también. Ajá, exactamente. En la imagen siguiente, ya podemos apreciar, ahí se le veló y ya siguió el proceso. Entonces, ahora, pues, la tierra, ¿no? ¿Cómo se creó? Dice el Bob Volvú. Entonces, el corazón del cielo sopló su aliento sobre los ojos de los primeros hombres, los cuales quedaron empañados. Cuando se sopló la luna de un espejo y se oscurecieron en la imagen siguiente, vamos a apreciar, ¿no? Cuando estos sentidos se limitan, cuando estos sentidos pierden ese alcance, implica otro proceso, ¿no? El limpiar, el depurar, el intentar ver más allá, ¿no? Entonces, lo que ocurrió también, como podemos ver estos, los mayas como los mexicas, esta dimensión, este símbolo de la huella, que es lo que representaba también la medida, el diseño de este cosmos, de este espacio. Entonces, seguimos viendo en otras fuentes también como en Chilámbala, esas trece medidas del cielo, cuatro pasos que descienden, nueve que complementan, pues ya nos describe, ¿no? ¿Cuáles son estos números que son unitarios, que son también usados desde los olmecas hasta los mexicanos? En este sentido, Pesacuá Kukulcán se transforma en un dios descendente. Entonces, Popol Pú le da este apodo de Kukuljá, huracán o rayo de primer paso. Esta manifestación, o sea, sí se ve impactante, ¿no? Pero nos está hablando de ese fenómeno, de esa manifestación espontánea en la que se crea este movimiento, esta energía se hace manifiesto, se hace visible, se hace tangible. Después de este primer rayo, también, después del rayo se refiere a esta toma de conciencia, es de esta visualización. Entonces, esta Kukuljá, que es anterior a estas cosas que origina el universo, se le llama también una huella, porque se registró ese proceso de polarización al manifestarse en lo que es la materia. que el Pesacuá Kukulcán, también es el nombre de Chipi, Catunjá huella sutil del relámpago, Chipi, cosa pequeña. Entonces, en este sentido, en la imagen siguiente, algo de lo que es muy casual, ahorita en esta época de lluvia, perdón, en lo anterior, entonces esa remisión, ahí viene el Chipi Chipi, ahí viene esa lluvia pequeña, lluvia chiquita, a mí me da mucho la atención, están también tierras de Yucatán, en Chipi Chipi, y digo, ¿de dónde viene ese Chipi Chipi? Y dicen, es que es cuando está así muy suavecita, muy confortable, esta lluvia, que te rara es que la quieres tomar, y salta, es de esa que, como el huracán llega, y te avienta, con los géneros, es esta sutileza de la que nos habla. También Kukuljú nos habla en ese sentido, dice, dos veces madre, dos veces padre, serpiente emplumada, tallador de turquesas, labrador de joyas, escudor, modelador, alfarero, también en este aspecto, creador del hermoso plato, la tierra del verde vaso, maestro de la resina, y del inciencio, tú serás llamado de tu teca, por mi obra y creación, o ser batanero. entonces, se remite a, en este plano, generalmente, convencional, al simbolismo, que implica, en este, tener esa atención, esa concentración, para dirigirse al objetivo, y concentrarlo, atinar en el rango, y conseguir el objetivo. también, el desacuado, porque comenzó fabricando, este punto de la nada, de existencia, vemos como, se complementa en este sentido, también se complementaron, con las plantas, los animales, y estos guardianes, de aquí, en esta perspectiva, se llaman, como estos seres, semi-humanos, pero, el pasar a las humanidades, de barro, de madera, y el maíz, entonces, esa secuencia, en este proceso, esta manifestación, de los animales, del entorno, también, en esa forma, es como, nos remite, a que, nosotros, como seres, ya, con esta, con esta visión, pues también, la forma de ver, más allá, es de integrarnos, con nuestra propia naturaleza, en nuestro propio contexto, entonces, en la, en esta creación, ya que vivimos, en las formas de tierra, de tierra, de madera, y en esta, que se dio con este proceso, cuando, que sacó el Bukulcán, crea, y se recuerda, así mismo, que tiene esa oportunidad, tiene esa capacidad, también se preguntan, nuestros adoradores, ¿cómo haremos, para ser invocados, o recordados, sobre la tierra, sobre este, la alipa, ¿cómo perfeccionaremos, nuestra obra, cómo crearemos, a estos adoradores, verdaderos, entonces, volvieron a intentarlo, en ese, hasta, antes de ese próximo, amanecer, fue que, lograron, representar, y, de estas, varias muestras, no tanto, representaciones, que encontramos, en el sur de México, como, en esta pieza, de Yaxilán, que es un dintel, como hasta envasos, pinturas, etcétera, en la imagen siguiente, podemos ver también, otra, otro nombre, que adhiere, ¿no? Rasha, que aculja, rayo verde, o rayo que, golpea, primero se ve, y ahora ya se manifiesta, con este golpe, con este sonido, entonces, color verde, también, alude a esta, a existencia, este color, Shoshoku, ahora vamos a ver, la importancia tiene, esta, esta manifestación, en la división, de los planos, de este, de este mundo, entonces, ese, que se acuera, tu vulcán, llega a su fin, por esa, esta voz Rasha, que significa, acabar la obra, o llegar, al extremo, entonces, ese rayo verde, a que, a que alude, ¿no? también, tiene relación, con estas, plumas, de que se acuera, con estas plumas, o cupules, ¿no? verdes, preciosas, intensas, pero, en la siguiente, imagen, podemos también, apreciar, que, como en este mismo caso, hace énfasis, ¿no? los primeros seres humanos, fueron cuatro hombres, y sus mujeres, también vimos, en ese aspecto, que no tuvieron, ni padre, ni madre, y fueron hechos, de masa, de maíz, que se crearon, con esa finalidad, como tuvimos, oportunidad de ver, los hombres de madera, pues no, no tenían esa facultad, ¿no? de dispersión, no tenían tampoco ese interés, de dispersión, pero esto sí, como esa semilla, que tenía que expandirse, tenía que ocuparse, pero eso implicaba, que el hombre, fuera, con su humanidad, a expandir, esta, esta humanidad, del maíz, ¿no? estos cultivos, y también, esa, de...